Un comerciante de relojes fue estrangulado durante un robo en una joyería en Richmond, al oeste de Londres. Dos hombres que no estaban armados entraron a la tienda al oeste de la capital británica y agredieron a Oliver White antes de robar una cantidad de relojes de alto valor el pasado sábado por la tarde. Alrededor de las 2 horas con 50 minutos del sábado pasado, dos hombres fueron vistos huyendo después de robar los relojes. Durante el incidente, los atacantes fueron vistos primero sentados en el lado opuesto de una mesa donde la víctima parecía estar arreglando un reloj. Un hombre vestía jeans azules y una sudadera con capucha gris, mientras que el otro también vestía jeans azules y llevaba una camiseta azul y blanca y gafas de sol en la parte superior de la cabeza. El segundo hombre que estaba inclinado sobre el escritorio agarra a la víctima por ambos brazos y lo empuja a través de la habitación en su silla hacia un rincón antes de aplicarle una llave letal. Al mismo tiempo, su cómplice coge un montón de relojes y los mete en una mochila. El sujeto de las gafas de sol lo estranguló y parecía estar hablando con él durante la terrible experiencia. El otro atacante tomó artículos de la mesa, abrió cajones y asaltó estantes antes de que la pareja huyera. La policía metropolitana ha hecho un llamamiento para que cualquiera que reconozca a los dos hombres se ponga en contacto. En un comunicado, las autoridades sostuvieron. El incidente ocurrió alrededor de las 12.50 del sábado 25 de mayo en Kew Road. Dos hombres, que no estaban armados, entraron en la tienda y agredieron a un miembro del personal antes de robar una cantidad de objetos de alto valor. Más de 10.000 solicitantes de asilo han llegado a Gran Bretaña en pequeñas embarcaciones en lo que va de año, según mostraron datos actualizados del gobierno, lo que subraya un desafío clave que enfrenta el primer ministro Richie Sunak antes de las elecciones nacionales del 4 de julio. El número de personas que desembarcaron en las playas del sur de Inglaterra después de cruzar el peligroso Canal de la Mancha se redujo en un tercio en 2023, pero las últimas cifras en un sitio web del gobierno mostraron que 10.170 llegaron entre enero y el 25 de mayo, frente a 7.395 en el mismo periodo del año pasado. Seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios franceses para impedir los cruces y salvar vidas, así lo dijo un portavoz del Ministerio del Interior en respuesta al aumento de las cifras. Sunak, que anunció la fecha de las elecciones el pasado miércoles, dijo que los solicitantes de asilo que lleguen ilegalmente a Gran Bretaña no serían deportados a Ruanda antes de la votación, lo que pone en duda una de las políticas emblemáticas de su partido conservador. El plan ha estado estancado por obstáculos legales durante más de dos años y el opositor partido laborista, que tiene una ventaja de unos 20 puntos en las encuestas de opinión y se considera que va camino de poner fin a 14 años de gobierno conservador, ha prometido desechar la política si gana las elecciones. Y a propósito del opositor partido laborista británico, sostuvo el martes que daría prioridad a la estabilidad económica si ganara las elecciones nacionales del 4 de julio, y su jefa de política financiera sostuvo que se centraría en estimular las empresas exitosas. Menos de una semana después de que el primer ministro Richie Sunak sorprendiera no solo a los partidos de oposición, sino también a sus propios conservadores al convocar elecciones anticipadas, el líder laborista ha dicho repetidamente a los votantes que pueden confiar en un partido cambiado, para gobernar después de 14 años fuera del poder. El partido dijo que por sí solo podría proporcionar la estabilidad necesaria para la inversión, reforzando su argumento con una carta de apoyo firmada por más de 100 líderes empresariales. Estabilidad, inversión, reforma. Escucharán mucho esas palabras porque son los ingredientes de un plan genuino para el futuro. Así lo dijo la jefa política financiera del partido laborista, Rachel Ritz, ante una audiencia en una fábrica de Rolls-Royce. El primer ministro británico Richie Sunak propuso recortes de impuestos para millones de jubilados en su última promesa de campaña, destacando la importancia de los votantes de mayor edad en las próximas elecciones de julio. El partido conservador de Sunak sostuvo que introduciría un nuevo subsidio relacionado con la edad y ofrecería un recorte de impuestos de alrededor de 100 libras para cada uno de los 8 millones de pensionados en 2025, aumentando a casi 300 libras al año al final del próximo parlamento. El número de pensionados en Gran Bretaña aumentó en 140.000, hasta los 12,6 millones en el año transcurrido hasta febrero de 2023. Cerca de 50 millones de británicos tendrán derecho a votar en las elecciones, que según las encuestas de opinión probablemente pondrán fin a 14 años de gobierno conservador en el país. Las ventas minoristas británicas se recuperaron en mayo después de una caída en abril, que podría haber sido causada por el momento de Pascua y el mal tiempo, mientras que los precios cobrados por las tiendas apuntaban a la inflación más débil en casi cuatro años, según los datos de la industria. El balance mensual de ventas minoristas de la Confederación de la Industria Británica, CBI, un indicador de las ventas en comparación con hace un año, se recuperó a más ocho este mes después de caer a menos 44 en abril. Más minoristas sintieron que las ventas fueron normales para esa época del año, que en cualquier otro momento en los últimos ocho meses. Los consumidores británicos están recuperando parte del poder adquisitivo perdido por el aumento de la inflación, aunque los datos oficiales publicados la semana pasada mostraron que las ventas minoristas en abril cayeron mucho más de lo esperado, esto debido a que las fuertes lluvias mantuvieron alejados a los compradores. ¡Gracias!